Hemos podido percibir el impacto de la crisis post-pandemia y quiero resaltar tres aspectos de esto. Primero, cuando la cadena de los suministros se interrumpió, el costo de los commodities se elevaron, el costo del combustible ahora también se ha elevado debido a la guerra de Rusia con Ucrania. Y el tercer punto que quiero resaltar es las altas tasas de incidencia delincuencial. De estas tres, ninguna le ha afectado al pueblo salvadoreño por las medidas eficaces y visionarias que implementó el presidente Nayib Bukele. Es importante mencionar esto como un panorama de cómo se percibe el liderazgo del presidente Nayib Bukele en el exterior. Tenemos el combustible más barato de la región. En Estados Unidos, el precio de los combustibles rondan los 6 dólares. En algunos lugares, como Los Ángeles, aún puede llegar a estar más caro. Con el régimen de excepción, se ha logrado ganar la guerra contra el crimen, lo cual nos favorece para la venta del país, promocionar el país y la atracción del turismo, pero también de los inversionistas. Y en la Asamblea Legislativa, que quiero agradecer porque ha sido muy oportuna para poder aprobar aquellas medidas que ha solicitado el presidente y que pueden también proteger la economía familiar. Toda esta agenda, como les estaba mencionando, interrumpió un poco el tema de las apuestas estratégicas, que fue oferta de campaña y que ahora más que nunca estamos viendo cómo está avanzando, sobre todo todos los puntos estratégicos que se van a desarrollar en el oriente del país. Así como se protegió la vida en la pandemia, ahora se está protegiendo la vida de los salvadoreños y se respira aire de seguridad en este país. Y con mucha certeza les puedo decir que en el mundo ya se habla del buquelismo, un modelo del cual se quiere imitar en otros países. Ya hay presidentes que están haciendo campaña y otros que han ganado siguiendo las líneas del modelo del presidente Bukele. No solo en el modelo de seguridad, sino que en el modelo de inversión social, el modelo de desarrollo de ciudades emergentes como Bitcoin City, la digitalización de la educación y, por supuesto, la libertad económica. Y cuando hablamos de esto podemos mencionar que los salvadoreños en el exterior y muchos acá también sienten orgullo. Voy a dar unos datos de CBP para confirmarles que El Salvador es el país que presenta la menor incidencia de ciudadanos en la frontera sur. Y es de 4.48%. Las remesas ya superan los 2.500 millones en los que va del año. El turismo ha crecido en más del 15%. El Salvador fue uno de los primeros países que pudo abrir sus fronteras debido al control de la pandemia. Hemos aplicado más de 10 millones de vacunas. Las exportaciones han subido más del 15.3% en su mayoría hacia Estados Unidos. Y esta es la quinceava misión de negocios que encabeza la misión diplomática en Estados Unidos. Hoy estoy rodeada de inversionistas que no es la primera vez que visitan El Salvador. Y esto lo quiero recalcar. Porque quiere decir que hay un verdadero interés. En esta quinceava misión de negocios traemos energía, aeronáutica, entretenimiento, minería y la industria de hoteles y alojamiento. Hay un compromiso que se anunció previamente de 1.200 millones. Y esto significa casi dos puntos de nuestro PIB. No sé si se recuerdan que también en una anterior misión estuvo aquí uno de los hombres más millonarios del mundo. Entre los 10 hombres más millonarios del mundo. Sí, 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 el CEO de Binance. Que también anunció que empezaría a contratar alrededor de 100 jóvenes para abrir operaciones. Daniel Baldwin no es la segunda vez que nos visita. Es la tercera ocasión que está en El Salvador. Y esta es realmente una muestra de gran interés de poder traer a El Salvador la industria del cine. Quiero en esta ocasión reiterar el compromiso de esta Cancillería y del Servicio Exterior. Porque la diplomacia del coctel llegó a su fin. Y estamos trabajando para poder atraer la inversión y operaciones de empresas que nos generen aquellas oportunidades y aquellos empleos que aún nos hacen falta. Charles G. es inversionista en el rubro hotelero. Es la segunda ocasión que visita El Salvador. Hoy pudimos presentarle los puntos estratégicos según el plan maestro que está en manos del señor presidente Nayib Bukele. Y agradezco al comisionado Flores porque nos acompañó a recorrer la Unión y nos llevaron a diferentes playas en las cuales ellos podrán optar para construir un resort. Y el señor Justin Ballard, quien es también un inversionista. Él es uno de los empresarios que tiene la empresa más grande de Bitcoin en Wyoming. Ahora también ha empezado operaciones en sociedad en Texas. Y tiene mucho interés de abrir operaciones, no solamente de minería de Bitcoin, sino que como proveedor de energía en el país. Me es muy grato que nos acompañen esta tarde para que puedan conocer que esta quinceava misión le está trayendo a El Salvador muchas oportunidades. Y que estamos muy comprometidos de poder ser parte de la estrategia que tiene el gobierno de El Salvador para llevar a nuestra nación al siguiente nivel y ser líderes y pioneros en El Salvador y en la región. Le voy a ceder la palabra a Daniel Baldwin, quien es ya un gran amigo de El Salvador, es un gran aliado y con quien tenemos grandes planes y es por ello que es la tercera ocasión que visita nuestro país. Así que hay un dicho famoso que dice, si usted lo construye, vienen. Eso es lo que ve este presidente de su visión para El Salvador en el negocio de las películas y televisión. Desde Twitter y otros medios sociales, mi socio Tim Mullen y yo tenemos más de 100 millones de dólares en televisión y cine que esperan venir a El Salvador con el Congreso y ciertas leyes que se van a pasar. Nosotros vamos a estar aquí este verano haciendo películas y televisión aquí en el país, en El Salvador. Es muy importante que nosotros construyamos todas las cosas subsidiarias que vamos a necesitar y por eso contacté a mi buen amigo Charles y le dije, hay una gran oportunidad ahorita para construir los hoteles y los resorts que se necesitan en El Salvador como apoyo para lo que yo hago, que es el negocio de la cinematografía. Y el presidente sabe que para poder atraer inversiones de afuera tienen que darle razones para venir. Hay muchas personas en el mundo que no se dan cuenta cuánto tenemos aquí ya, playas preciosas, restaurantes y muchas cosas que ya existen aquí en El Salvador. Así que nosotros ahorita, Tim y yo, estamos produciendo la primera serie de televisión extranjera en El Salvador por los últimos dos meses. Y estamos documentando las series y lo que estamos haciendo como equipo ahorita para traer películas, televisión y estos hoteles especiales acá. Y vamos a estar cubriendo también la minería de Bitcoin muy pronto también. Así que si alguien tiene preguntas, las vamos a contestar. Pero ya estamos acá y estamos haciendo lo que prometimos que íbamos a hacer. Muchas gracias, embajadora Mallorca. Es un placer nuevamente para visitar El Salvador y su país tan precioso. Y también es un honor haber sido invitado por el presidente Bukele y su administración. Claro, con todos los intensivos para ser socios en el desarrollo de este proyecto importante que nosotros creemos que va a ser de 1.2 millones, mil millones de dólares para El Salvador. Pero claro, como nosotros dijimos antes, en muchas de las reuniones que hemos tenido, esto tiene que suceder en un enfoque que tiene que ser conjunto. Por ejemplo, yo estoy aquí gracias a un amigo y Daniel Baldwin está comprometido para traer esa industria cinematográfica acá. Pero para mí, como desarrollador en las áreas de hospitalidad, hoteles, así como en entretenimiento y otros negocios, eso es música para mis oídos, tener esta industria global acá, en este país. Ustedes van a tener celebridades, van a tener movimientos masivos de personas que vengan a El Salvador y van a estar dando cientos de millones de dólares que se van a movilizar en el país y esto va a llegar al país para hacer grandes cosas. Así que yo siento que este enfoque sinérgico va a sacar a este país adelante y sabemos que no lo podemos hacer sin el apoyo del presidente Bukele, la embajadora. Y estoy esperando trabajar juntos con la embajadora Mayorga en los Estados Unidos también para pensar acerca de cómo organizar y repatriar a la comunidad salvadoreña que está afuera. Así que estamos esperando trabajar con usted y estoy honrado de estar acá pensando acerca de este gran proyecto. Muchas gracias. Gracias, Charles. Él me comentaba que estaba altamente sorprendido de la gran cantidad de salvadoreños que tenemos en Estados Unidos que están deseosos de invertir. Y que muchas veces, en ocasiones pasadas, su dinero no ha sido bien invertido y bien colocado. Y él, como inversionista, estaba pensando en una figura, un futuro, esto aparte del proyecto que traen en esta ocasión, en donde se pudieran ellos incorporar y ser socios de algunos de los proyectos que ellos encabezan. Vamos ahora a darle la palabra a Justin Ballard, quien es encargado de una empresa, como les mencionaba, que funciona en Wyoming, que está dedicada al rubro de Bitcoin, Mining y también de energía. Gracias, señor embajador Mayorga, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de haberla conocido hace algunos meses y aprecio muchísimo el tiempo que ustedes nos han brindado para asegurar de que nosotros nos encontremos con las personas adecuadas en el gobierno de El Salvador para hacer que esto suceda. Hemos estado viendo muchas compañías en todo el mundo y hemos tenido muchos compromisos de varios que quieren explorar diferentes oportunidades aquí en este país, que incluyen los dólares capital y también equipo de minería. Y la meta es tratar de hacer que este proyecto sea muy ventajoso, no solamente para los inversionistas, sino que también para el pueblo y el país de El Salvador. No es mi primera vez que estoy aquí. Me encanta su país, me encanta la gente y quiero ser una gran parte de ayudar a expandir el dinero de Bitcoin y más importantemente ayudar a expandir la red y traer energía para las personas acá para que tengan más fuentes de energía. Es una oportunidad que el dinero de Bitcoin puede educar a las personas para usar el Bitcoin. El presidente Bukele ha visto esta visión, así como usted también. Yo creo que voy a poder trabajar conjuntamente con estos amigos y estoy seguro que el dinero de Bitcoin va a dar beneficio también. Y quiero agradecerles a todos ustedes por abrir sus brazos a nosotros y ser tan abiertos para permitirnos llegar a su país. Y estamos bastante, somos un poco diferentes a los demás. Y nosotros no queremos hacer un impacto negativo a los recursos que tiene este país, sino que queremos cuidar sus recursos naturales y su cultura. Vamos a preservar todo eso y queremos realmente levantar todo el país de El Salvador y a su pueblo. Así que muchas gracias por tenernos acá y apreciamos la oportunidad. Gracias Justin y como les mencionaba, no es primera vez que ellos vienen al país. Ellos luego cuando regresan seguimos en conversaciones y quiero agradecer al Gabinete de Gobierno porque los ministros siempre son muy accesibles en responder a aquellas solicitudes de reuniones que son muy estratégicas para toda la información que se necesita para obviamente hacer una inversión y operar en operar en El Salvador. Y hay otros inversionistas que son parte de esta delegación, que están aquí con nosotros, a quienes también agradezco que estén en El Salvador. Eso es sinónimo de confianza. De confianza en el país, de confianza en la visión del presidente Nayib Bukele y de confianza obviamente en esta misión diplomática. Gracias. Un fuerte aplauso.